Resumen de noticias provinciales. Coronavirus en La Ríoja, 4 nuevos fallecidos y 138 nuevos casos positivos. Llegarán al país más de 4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca en mayo. El gobierno provincial destacó el rol de enfermeras y enfermeros en el contexto de pandemia. En esta etapa del año es fundamental avanzar con la vacunación, tenemos que ganar tiempo, lo afirmó el ministro Juan Carlos Vergara. Jefes podrán exigir la presencialidad de empleados vacunados, abarca a todos los que 14 días antes se dieron al menos la primera dosis, pero exceptúa a trabajadores de la salud. Este fue el resumen de noticias provinciales.